Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo para un nuevo juego indie de terror que se llama Happy Game Creo que es de terror o así como estilo creepy, tiene una estética muy muy particular Y aunque el nombre es Happy Game, os podéis imaginar que no es Happy Bueno, no lo sé, o eso creo, la verdad Empieza directamente así, lo que vamos a jugar es una demo que está gratuita en Steam Pero tiene muy buena pinta, va a ser una demo cortita pero creo que después de los últimos vídeos Que casi todos rondaban las 3 horas o más, no está mal un vídeo cortito Y más si es de un juego que tiene tan buena pinta como este Aquí estamos, empieza directamente así, entiendo que es que empieza directamente el juego Somos un niño pintando Que le entra sueño Y a mimir La estética está muy chula de este juego Va a tener felices sueños O no Es brutal como está animado Vale, se mueve como arrastrándole Vamos a la izquierda Suena algo Una pared Por ahí sonaba como alguien Andando, está asustado Me hace mucha gracia porque cuando le estás arrastrando, no sé si os fijáis El puntero de la derecha sale como una persona Andando Un regalo Puedo moverlo ¿Lo estoy abriendo? ¿Lo estoy abriendo? ¿No quiere ir? ¿O le da miedo? Si quito esto se anima a entrar Ah, vale, lo pongo aquí No es un auténtico regalo Eso es un payaso Ok, lo he estirado hacia abajo y entonces luego subía Ah, ya puedo pasar Holy shit Me he cargado al payaso Ahora el payaso ya no es tan Tan amigable Esto es como ¿Cómo se llaman estas muñecas? Que tienen una dentro de otra Si tiro de aquí algo pasará, ¿no? Ah, es como una campana Se están convirtiendo Las estoy convirtiendo en malignas De dentro hacia afuera ¡Ay! Me ha salido el juego Ahora todos se han convertido La estética está muy chula No sé qué me quieren decir De un momento Pero está muy, muy chulo Le está entrando miedo Se van a juntar Ha tenido como una pesadilla de él Atravesado por un pincho Se lo ha olvidado Así de rápido Ah, es un recuerdo De una pelota suya En el parque Pero probablemente Algo malo pasó, ¿no? Me la quitaron Nos están recordando Como recuerdos tristes Puedo ir a por ella O intentarlo La música está muy bien La pelota se nos escapa Es una trampa ¿Me están dando unas instrucciones? Ahora puedo pasar ¿Aquí puedo hacer algo? Es que me están indicando Como que algo tengo que arrastrar Supongo que si me cae esto encima Ah, lo puedo cambiar Ah, vale Ahora está la cabeza aquí He reconstruido El osito Ahí hay algo, ¿eh? Una cabeza como de un muñeco Estilo pinocho Me la llevo Eh, ahí está el cuerpo ahora No, no me tengo que ir Estoy montando el muñeco Eso es como un mono ¿No? Va a ser un mono ¿Cómo puedo poner La cabeza ahí? Ahora Vale, ya me dejan continuar ¿Eso es una trampa? Oh, oh He hecho desaparecer Espérate un segundo ¿Puedo hacer bajar esto? No me dejan subirlo Qué ida de olla más chunga Es que quería intentar Ver si podía reconstruir Al mono Creo que me puedo ir De hecho me están indicando Como que me vaya ¿La cabeza del mono es esta? Vale Creo que esto está comunicado Con el central Efectivamente Entonces ahora Cojo la cabeza Del mono Me imaginaba que era un mono ¿No? El típico mono De los platillos Nos lo llevamos No tengo ni idea De qué está pasando Supongo que son juguetes De nuestra infancia Pup Ya tengo los tres muñecos Está contento No sé por qué Pero está contento No puedo ir a cogerlo Ahora Ah, vale Es como que hacen un ritmo Los pones los tres a bailar Pero algo malo va a pasar Sí, se están convirtiendo En algo maligno No se fijan Que le brillan los ojos ¿Puedo hacer algo con esto? Se está empezando a asustar Ah, porque estoy tocando Como un gong Y ahora se caga Encima del miedo Es una ida de olla El juego Ahora están todos rotos La pelota ¿Esto será otro recuerdo? ¿De algo que pasó? ¿Que alguien nos rompió Nuestros juguetes? ¿O similar? Y empieza la música feliz Porque no olvidarse Que esto es A happy game Un juego feliz Ositos de peluche Saltando ¿Qué podría pasar? Probablemente nada Un cerdo gigante Se ha comido nuestra pelota No quiere ir a por ella Que lo entiendo Le puedo mover los brazos Holy shit Le puedes abrir eso Esto se lo puedes mover Pero no se le mantiene Vale Ahora estoy haciendo algo Vale Es como si fuera una palanca Y con esto le vas abriendo La boca Pero le estoy separando La cara Mirad la cara del niño Está horrorizado Normal A ver Pero esto es tu culpa Que conste que estamos En tus sueños Algo está saliendo Es como un ojo Con esto le hago salir ¿Es muy bizarro? ¿Es muy bizarro o no? No es muy bizarro Es muy raro el juego Todo esto me recuerda Un poco como a Timor E Inferno Son como juegos Muy extraños ¿Puedo cogerle el ojo? Se lo va a quitar él Ya me lo presta él Por mí Porque esto es un juego feliz En un juego feliz Te deberían prestar su ojo Hay algo dentro Ahora lo abrimos Lo tengo que abrir por los dos lados Nuestra pelota Nosotros nos partimos Pero él está contento Que es lo importante Porque no olvidarse Esto es un juego feliz La sigue persiguiendo Con la música feliz Me gusta mucho Este cambio de escenas Entre algo súper creepy Que no tiene ningún sentido Y este momento feliz De él persiguiendo a su balón Porque esto es un juego feliz Tienen que pasar cosas felices Todo lo demás Es algo que no debería pasar Tres luces Son los botones De una muñeca Pero parece como que tiene la pelota Dentro ¿La puedo girar? No puede ir ¿No? No puedo Como estirarle esto ¿Y de qué sirve? Ah, vale Soy idiota Ya sé lo que tengo que hacer Ponerle las manos Ahí En la cara La banda sonora La banda sonora Es fantástica Boom Ahora ya puedo girarle Y que se le caiga la pelota Ah, no Le puedo Se está sujetando la cabeza Y se la voy a levantar Y ahora cae la pelota Hacia nosotros ¿Tiene más sentido De lo que parece El juego? No sabría decir cuál Pero algún sentido tiene ¿Quieres ir a por la pelota Cabezón? Ah, vale Es que he intentado moverle Y no No se animaba Se ha vuelto chunga Me ha quitado la pelota Tiene sangre Entiendo que todo esto Son como Por algo Que nos ha debido de pasar En nuestro pasado Si me intento ir Me persigue Happy game Gracias por jugar la demo Lo peor Está todavía por venir Añádelo a tu whitelist Brutal Happy game Recordad Porque esto es un juego feliz Estos bichos malvados Con dientes puntiagudos Aún así están muy felices Me ha fascinado Me ha gustado muchísimo Me encantaría Que sacaran una versión Completa No demasiado larga Porque si no hay una historia Que acompañe No No sé si me cuadraría Un juego muy largo De este estilo Pero algo más largo Quizá el doble O el triple de largo Que esto Que es que Han sido 15 minutos Me ha gustado mucho Pero ha sido muy corto Me encantaría Me encantaría probar Más de este juego Quiero saber Que os ha parecido a vosotros Quiero saber Si os gustaría ver Más de este juego Si es que llegan a terminarlo A mi me encantaría Y ya solo me queda decir Que espero que os haya gustado Chao ¡Suscríbete al canal!